señores y señores gran final de la intermedia si señor, estamos en Nuevo León en Nuevo León en Nuevo León en Nuevo León Bologna 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 Ordex C泳gn their 郎 Señoras y señores, bienvenidos al lugar donde empezó todo para los Pumas en este 2023 y donde los Tigres quieren culminar con el campeonato, la gran final de la Intermedia. ¡Sí, señor! Javier García, número 85 en el regreso, va a la 20, a la 25 y hasta ahí va a llegar. Primera oportunidad de delincuente. Segunda y 10, después del pase incompleto para abrir las acciones, Jorge Chayip, número 23, 12 touchdowns en esta temporada, tiene 10 yardas para el primer y 10. Tercer y 7, primer cuarto, primera serie, play action, Solís, centro del campo, completo. Josué Navarro tiene el primer y 10, adelante de la yarda 50. Chayip nuevamente, tercera carreo, lado derecho, primer y 10. Y ahora 35, ya tres primeros y 10 para los Tigres en esta serie. Otra vez Chayip, ¡oh! Es una jugada de engaño. Y se empieza a escapar. Buena ganancia, primero y 10 para Diego Aguilera. Hasta la yarda 22. Una ofensiva que ha anotado 44 puntos en promedio por partido. Promedio, Chayip, lado derecho. Primero y gol, yarda 10. Importante tercera y gol desde la yarda 12. Después de un holding, Pax Solís empieza a rolar del lado derecho. Ya queda ser personal, el coreback. Y ¡hats out! Excelente la velocidad del número 10. Engañando ahí a los defensivos de que iba a lanzar. Primero 6 puntos para los auténticos Tigres. Primero y 10, yarda 31. Primera a cero ofensiva para los Pumas. Ya caen 7 a cero. Lobera, presionado, empieza a rolar aquí de este lado derecho. Y la va a hacer personal. Bien. Primero y 10. Para los Pumas en su primera jugada. Se quedó corto Chago Lobero. Van en segunda y dos. Malnio Fabio Hernández. Buena carreo, cruzando la yarda 50. Ya los Pumas en su segunda jugada. Primero y 10. Primera a cero para los Pumas. Y ya cruzan la yarda 50. Chago Lobera, pase, rápido, completo. Este es Mauricio Romero. Emiliano Romero. Llegando hasta dentro de la yarda 30. Segundo y seis. Después de ese carreo y un lesionado. Que ya sale por su propio pie de los auténticos Tigres. Chago Lobera, número 15. Aquí con el flat. El Liu. Sigue de pie, el número seis. Además a Ibarra. Primero y 10 hasta la yarda 13. Y le van a aplicar el castigo a los auténticos. Primera y gol desde la yarda 7. Después de esa carrera de Liu. Bueno, pase, completo. Y además el castigo. Chago Lobera. Se lo va a quedar el propio Coreback. Cuidado porque tiene espacio. Aquí llegando a la yarda 5. Y a la 4. Coreback número 15 en la tacleada. El número 32. Orlando Villegas. Tercera y gol. Importantísima para los Pumas. Y eso que apenas es su primera serie. Pero han movido muy bien la bola. El propio Chago. Va a pasar con Mario Fabio. Un, incompleto. Se le cae de las manos al corredor. Es cuarto oportunidad. Momento de decisión para los Pumas. Jorge Moreno con la patada. Bloqueado, pero alcanza a meterse. Así que 7 por 3. Para abrir esta serie. Los Pumas se un. Rescatan tres puntos. Pero va a ser clave que no pudieron meterse a las diagonales. Estando en la yarda 4. Segunda y 3. Van con Chayib otra vez. ¿Con quién más? Si no es con el 23. Que sigue de pie. Se empieza a escapar. Uy, con un Stifan. Llegando hasta la yarda 18. Dios mío. Tercera y 6. Regresa Chayib al campo. Van con él. Del lado derecho. Empieza a acelerar. Y baja el hombro. No sé, eh. Se va a quedar corto, eh. Creo que es cuarto, Dan. Pero es cuarto y centímetros. Los Tigres creo que van a ir por allá, obviamente. Buena entrada, eh. Buena entrada. O sea, claramente no está yendo. Pero por lo menos aquí en la tribuna local. Buen manchoncito. La patada es buena. Y el marcador se pone 10 por 3. Así que dente el crédito al patiador número 40 Luis Pérez. 10-3 están ganando en estos momentos los Tigres. Inicia el segundo cuarto. Empiezan a ir para atrás los Pumas después de dos castigos. Segunda y 25. En su propia yarda. 17. Chaco Lobera. Al centro del campo. Interceptado. A las manos se lo lanzó. Al menos la 21. Enner Herrera. Primer robo de balón de esta defensiva de los Tigres. Apenas en la segunda serie de los Pumas. Tercera y 14, si no me equivoco. Más o menos. Paco va a pasar al centro del campo. Josué Navarro. Completo. El número 2. Y en el primero y 10. Y se empieza a escapar. Pasa la yarda. 9. Primer y gol. Primer y gol. Segunda y gol. Perdón. Yarda 3. Después de esa carrera de Aguilera. Atrás 13, por favor. Atrás 13. Paco Solís. Va con Chahí. Va al centro del campo. ¡Hotts! ¡Volga! Y esto va a ir para la yarda. Con el centro del campo. ¡A la atención! Número 12 en la temporada. Para el número 23. Número 13, perdón. Es más o menos tercera y seis. Seis minutos en este segundo cuarto. Los Pumas necesitan puntos. Tercera oportunidad. Porque la defensiva paró en tres a los Tigres. Chago. Se le empieza a acabar el tiempo. Número 15. ¡Ay, ay, ay! Sigue de pie. Y el pase es interceptado. Gabriel Caballero. Número 24. Empieza a regresar del otro lado del campo. Y la quiere trepar, caballero. ¡Sómeta la tocha! ¡Dog down de la defensiva de los Tigres! ¡Dog down de la defensiva de los Tigres! Segunda intercepción. Y esta es de puntos para la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yarda 37. Fichada. Chayip. Tiene espacio. ¡Oh! ¡Es un fútbol! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Quién la tiene? Esta puede ser una jugada grande para Pumas. Lo tiene Pumas. Sí, señor. La recupera el número 40. Gabriel Piliado. Y esta tiene que ser serie de touchdown de los Pumas. Porque Moreno con la patada de espeje. Pedro Rosales con el protector de espeje. ¡Eso es un mob! ¡Eso es un mob! ¡Eso es un mob! ¿Y quién lo tiene? ¡Lo tienen los Pumas, EU! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Recuperan la bola. Diego Pérez Barrera. Por favor. En aras del show. Esta sea de puntos. Segunda y diez. Yarda 25. Después del mob. Menos de dos minutos. Los Pumas buscan capitalizar con puntos. Chago. Tiene todo el tiempo. Empieza a rolar. El pase es completo. Yarda 9. La recepción de Santiago Reyes. Primero y gol. Tiene que ser de touchdown. Primero y gol desde la yarda 9. Elio Martínez llegando hasta la yarda 3. 1.31 y bajando. Tercer y diez. Tercer y gol desde la yarda 10. 40 segundos. Chago Lobera. Buscando que sea de touchdown. Sigue en la bolsa. Lado derecho. El pase es interceptado. Y cuidado porque se puede ir. El número 20. Sergio Velazquez. Cruzando el medio campo. Lobera es el último hombre. Y lo va a taclar hasta la yarda. 30 con castigo. Pero esta es la tercera intersección de la defensiva de los auténticos Tigres. Va a cambiar por completo la situación de estos últimos 30 segundos. Cinco segundos. Y va a venir Luis Pérez para su tercer gol de campo de este partido. Y subirse 27 a 3. Al medio tiempo de esta gran final. La patada es buena. El gol de campo es bueno. Así que 27 a 3. Señoras y señores. Los Pumas no han podido aprovechar las oportunidades que le han regalado a los Tigres. Y por eso los de Nuevo León tienen una ventaja en estos momentos sumamente amplia. 27 a 3. Este es el marcador en este medio tiempo. Segundo y nueve. Entra Elihu Martínez a la derecha de Chago Lobera. Pero va a pasar el número 15. Tiene buen tiempo. Va profundo al centro del campo. Santiago Reyes está solo. Y se va a escapar el número 13. Ya va a la 20. Va a la 15. A la 10. ¡Hotside! Lo marcan a la yarda 1. Pero es castigo en contra de los Tigres. Así que va a ser una jugada grande para los Pumas, E.U. En 2.50 está un de Santiago Reyes. Y van por 2 los Pumas. Pase rápido. Pichadita. Jugada. Dos puntos. Elihu Martínez se queda con la recepción. Bueno, con la doble recepción. Así que 8 puntos rápidamente para los Pumas. 27 a 11. Se meten al partido. Son la oportunidad de 8. Pac Solís. Y Chahid del lado izquierdo. Parece que van a pasar. Sí, es un play action. Pac Solís al centro del campo. Es José Navarro. El pase es completo. Y se va a escapar. Les regresa la dosis. José Navarro al touchdown. Inmediatamente les dan la misma dosis a la defensiva de los Pumas. Paco Solís conectando con José Navarro. 6 puntos más para los Tigres. Primer 10. Yarda 27 para los Pumas. Segunda serie ofensiva para ellos en este tercer cuarto. Han sido de todas las dos primeras de este complemento. Chago. Y al empezar a hacer personal otra vez. ¡Oh! ¡Qué buen corte! ¡Oh! Y sigue de pie. Y va a llegar hasta la yarda. 50. Y además hay un castigo en contra de los Tigres. Tercero y seis. Importante para los Pumas. Pierden 34 a 11. Yarda 32. Van a lanzar al centro completo. Primero y diez. La recepción es de Santiago Reyes a las cadenas. Cuarta y cuatro. Y van por ella los Pumas CU. Chago. Necesitan cuatro nada más. Lobera. Es presionado. Empieza a resolverla. Ya hay un castigo. Y además va a ser capturado. Número 44. Daniel Carrizales. Termina de capturar a este jugador. Primera y veinte. Después de un holding que marcaron. Pax Solís. Play action. ¡Ay, ay, ay! Y va a ser capturado. Ángel Bañuelos con el zar. Tienen un castigo pero no. No lo van a marcar. Segunda y diez. No hubo ganancia ahí para Manlio Fabio. Todavía estamos en el tercer cuarto. Chago Lobera. Capturado por Yarec Ortiz. Un espectacular tag de defensivo de los Tigres. Había estado suspendido en la primera mitad por un targeting. Y aquí sí hace inmediato su impacto. La defensiva de los Pumas había aguantado esas últimas dos series. Pero aquí están empezando en la yarda 23 los Tigres. Pase de Paco Solís. Este es con Aguilera. Llegando una ganancia de seis yardas. Pero hay un pañuelo. Muchos castigos. Ya independientemente de que se sea vocalista o no. Muchos castigos. Segundo y gol. Yarda cinco. No, segunda y uno. Desde la yarda cinco. Chayip. ¡Qué buen corte! ¡Hasta! El segundo de Chayip. El segundo de Chayip. Y por sexta vez en ocho partidos los Tigres cruzan 40 puntos. Y van a ser los campeones. Ese es el trofeo que está a 16 minutos más o menos. Va a ser entregado para el campeón. Que todo parece indicar que van a ser los Tigres. Segunda y ocho. Moreno a pasar. Y va a ser capturado. Mario Salas con el sac. Inmediatamente haciendo perder doce yardas a los Pumas. Cuarto, cuarto, señores y señores. Los Tigres lo ganan 41 a 11. Sexto de ocho partidos que los auténticos Tigres cruzan 40 puntos. Segunda y quince. Para Armando Moreno. Ya empiezan a caer unas gotitas de lluvia. Armando. Se la pasa a Eliú Martínez. Sigue de pie Eliú. La del honor para los Pumas. Uy, un castigo muy tarde. Otra vez en la jugada. Segunda y quince, ¿no? Sí es segunda y quince. Después de un full start. Moreno jugándose ya en esta, su último partido de esta primera intermedia. Fuerza número 21. Pase interceptado. Y es el segundo de Villegas. O el primero. Pase interceptado. Es el primero de Villegas. Y al medio tiempo, al medio campo. Pero van a regresar otra vez los Tigres. Ahí viene José Moreno. Fuerte. Justamente ahí queda zarandeado el hombre de la tacleada. Omar Hernández. Segundo down y nueve. Segunda y dos. Seis minutos y corriendo. La diferencia sigue siendo los treinta. Cuarenta y uno once. Pichada. Ese es Moreno. Llegando hasta la yarda. Diez. Segunda oportunidad para Joel. La que va a ser personal. Dirige a sus receptores. Pase cruzado. Pase. ¡Completo! ¡Pasta! Punto final. En una temporada dominante. En una temporada absolutamente dominante de los auténticos Tigres. Pase completo con Ricardo Romero, número once. Y están a punto de poner 48 puntos. Ahí se encontraron las olas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!